La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de TUDN Radio, podcast. Se acaba la semana y estamos a nada de conocer finalistas de la Liga MX, aunque no es lo único que tenemos en el mundo deportivo. Gabriela Ramos te presenta lo más destacado en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Acompáñanos. Tigres vence a Pumas y por 1-0 da un paso hacia la final de la apertura 2023, como lo escuchaste en nuestra señal. Tigres, con un pie en la gran final del fútbol mexicano, Max Andalón lo gana 1-0 en Ciudad Universitaria. Y yo creo que hasta pie y medio, podría decir por ahí, Toño. Gracias. Entiendo que todavía tiene posibilidades y es un marcador remontable para Pumas, pero después de ver cómo terminaron las cosas y cómo poco a poco fue volteando el cuadro del norte justamente el partido, a mí me parece muy complicado que en un volcán aspiren por ahí a tratar de remontarlo. Pero habrá que ver, los partidos se tienen que jugar finalmente, pero lo decíamos, un Pumas que comenzaba con mucha intensidad, que planteaba una presión en la que todos los elementos de parte del ataque se sacrifiquen haciendo recorridos cortos, veloces y presionando a Tigres apenas en la salida. O sea, le terminó por funcionar los primeros minutos, era superior quizá a los primeros 20, pero poco a poco Tigres comenzó a tomar la pelota, tenía mucha más posición en terreno rival y poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo. Por ahí un par de llegadas de Pumas, una atajada doble que tiene espectacular Nahuel Guzmán para mantener su arco hasta el momento en cero y creo que a partir de ahí todo fue realmente de poco peligro para Nahuel. Si bien es cierto, por ahí hubo algunos disparos, o se iban fuera o realmente iban cerca de Nahuel, por lo que no se tenía que exigir tanto. En la portería de Julio González fue otra historia, una gran atajada que termina teniendo el guardameta universitario, por ahí rechazos de la defensa, lo comentamos en la primera parte, a mí me daba la sensación de que había penal sobre Sebastián Córdoba en una jugada previa y poco a poco justamente el conjunto de Pumas podría aguantar el partido, pero la expulsión de parte de Santiago Trigos fue la que condicionó completamente, le tuvo las de ganar justamente el cuadro universitario de Tigres, justamente avanzó varios metros y con más posición de la pelota encontró el error con un disparo de Stichangulo, error de parte de Julio González para terminar mandando el definitivo uno por cero y simplemente tratar de aguantar hasta el final del partido con la ventaja. Con este resultado y lo sucedido entre América y Atlético San Luis, parece que tenemos final definida, lo analizaron Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Emilio Fernando Alonso en línea de cuatro. Para mí está definida, ¿no? Para mí Pumas tiene una esperanza. A ver, entiendo que Mohamed, su cuerpo técnico, los jugadores, evidentemente van a ir a morirse y piensan en ir a darle vuelta porque así debe de ser, para eso les pagan, tienen la ilusión. Veo más fácil que puedan remontar este partido que el 4-0 contra Cruz Azul. Y ojo, que eso sí fue algo que sí fue un milagro para Pumas. Para mí, lo que pasó ayer, la personalidad que mostró Pumas, las condiciones del partido con la expulsión y también la lesión de Rivas y de Trigo, determinan por cambiar el partido al turco. Eso genera que tampoco juegue dinero. El de Rivas, la verdad, no tanto. El de Rivas, Benevendo, sí le costó más trabajo a Lainez porque ya empezó a tener más oportunidades por este sector izquierdo. Para mí, Pumas, con la personalidad que se mostró en su casa y con los jugadores en los momentos puntuales, puede ganar 2-0 o puede meter más goles, siempre y cuando también veamos la versión de Tigres, sobre todo en bloque defensivo. Para mí, Pumas tiene esperanza de poder sacar el resultado allá en el volcán. Si no le inventan un penal a Tigres en la vuelta contra Puebla, no sabemos qué hubiéramos visto con Puebla. Es que no es el Super Tigres, como me lo venden. Tampoco, y te lo aseguro, si en la final es América-Tigres, voy a andar como tú, amigo mío. Si América-Tigres enfrentan la catorce es de América. ¿Hata ya? Bueno, a ver. Emilio Fernando Alonso, ¿tú qué piensas, Emilio? Para mí está definida la final. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Coincido en parte, no veo cómo San Luis le pueda dar la vuelta al resultado contra la América. Y Pumas también, así como ha jugado últimamente, a mí no me ha gustado el equipo de Pumas. Ayer, la verdad, además, cooperaban con el rival, con la exclusión de este muchacho Trigos. Una entrada horrible por detrás. Deja a su equipo con un nombre menos. Y luego, Julio González, mi paisano que esté en la selección. Imagínate qué clase de porteros tenemos en nuestra selección. Le llega al disparo de ángulo, pero no lo puede sacar porque le entra mal a la pelota, le ataca mal y le cuesta una derrota a Pumas. Prácticamente está liquidado también, estoy de acuerdo con quien dijo eso, que creo que fue el Chiquis. Porque América no le va a sacar el San Luis, esa ventaja que sacaron allá en territorio potosino. Y Pumas, como está jugando allá en Monterrey contra los Tigres en el Volcán, tampoco me parece que les va a alcanzar para ganar, aunque sea por dos goles, no creo. Sí, a ver, el de América-San Luis sí creo que ese sí ya, pues evidentemente está prácticamente liquidado. Pero Chiquis, ¿no? ¿Puede meter seis San Luis? No, es en seis, ya invente. Y si ya no puedo decir nada. Cássalo, por favor, no invente. Pero, pues es que está bien. Cáscara, si no es cáscara de barrio, ¿eh? Sí, no, 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 no venimos a bromear. No, la realidad es de que, mira quién lo dice. No, la realidad es de que lo de América-San Luis ya, bueno, ya estamos pensando que la final va a ser el próximo 17 de diciembre en el Estadio Azteca. El dilema más grande, yo creo, en ese partido para Yardine es saber cuántas modificaciones va a hacer con relación al once titular que presentó en la ida. Esa es muy buena pregunta. ¿A quién le va a mover, creo yo? Y la verdad es que si yo viera un Pumas con la personalidad que se mostró ayer, pero en Monterrey, le daría posibilidades. Porque es muy difícil plantarte en la cancha de Tigres y jugar de esa manera, francamente. O sea, si los vemos, si el turco logra contagiar de la personalidad que tiene él como entrenador a su equipo, lo veo posible. Y sobre todo si anota un gol en los primeros 30 minutos, si no, está cocinado. A ver, en el partido de ayer me parece que Pumas arranca bien el partido. Sí. Con intensidad, tratando de presionar, metiéndole dinámica y de hecho tiene tres oportunidades claras de gol. Sí. La primera, una pelota parada que viene la peinada y de milagro no se mete en el segundo palo de Nahuel Guzmán. Sí. La segunda es una que viene persiguida de una pérdida y una error en salida de Tigres muy grosero. La roban y Rivas casi hace el gol con un tapadón después de Nahuel. Segunda jugada del disparo del Chino Huerta que termina recostando sobre el lado derecho en esa misma acción. En esa misma acción. Y la otra es un minuto después. La de Salvio. La volea de Salvio. Esas tres me parece que fueron claras de gol para el conjunto de Pumas y que demostraron que en el primer tiempo, metiendo la intensidad al conjunto de Tigres, lo podía poner en predicamentos. Pero a partir de ahí Tigres me parece que fue sobrellevando el partido a su ritmo, con su experiencia, con sus tiempos, con la necesidad de Pumas de sacar ventaja como local. Y lo fue llevando al territorio donde más le convenía a Tigres y todo se viene abajo con la barrida de trigos. Para mí totalmente innecesaria, inapropiada en una semifinal. Sabes que puedes dejar a tu equipo con diez hombres. Sabes que hay bar, no te puedes barrer de esa forma. Es una roja clara, para mí no hay discusión. Y después termina, como bien dice Emilio, Julio equivocándose en el gol de Angulo. Angulo controla, le pega abajo, fuerte, sí, pero Julio ya había llegado. Lo más difícil es llegar. Se pasa, se pasa Julio. El detalle es que se pasa. Y es un arquero que en su técnica, por lo que he observado, porque ha tenido atajadas de ese estilo, de ese corte, es un arquero de reacción. Un estilo Memo Ochoa. Y los últimos arqueos que vienen, vienen con el estilo de Memo Ochoa, ¿no? Como Acevedo. Como Acevedo, literalmente. Chécate los últimos veinte arqueros que han debutado y entonces me planto en la línea de la portería y yo me trato de reaccionar. Porque lo que terminas viendo es lo que terminas por inspirarte. Pasó con Campos. ¿Cuántos arqueos no eran salidores en su momento, no? Bueno, en esta parte, Julio, cuando se termina por lanzar, él, en vez de tratar de darle salida al balón, él solamente planta la mano y termina pegándole entre la palma y la parte del antebrazo. ¿Por qué? Porque lo que él cree que tiene que hacer es, si hago eso, el balón se va a ir por encima o se va a ir por un lado, va a rebotar al centro. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Todos los arqueros rebotan los balones al centro. No, el balón no termina por pegar en el pasto, no llega raso. Termina quedando a una altura de 10, 15 centímetros del pasto y Julio cree que va a bajar más. Por eso baja tanto la mano, o sea, por eso se ve tan mal la técnica. Por eso el rebote es en esta zona, cerca del pulgar y termina yendo hacia arriba el balón. Ese es el error de Julio González. Hasta yo le decía a Diego ayer en el partido, hasta parece que cierra los ojos porque parece que lo único que pueden hacer es la pura reacción. Tuvo dos grandes atajadas de ese estilo, contra Chivas en el Acron y también un ayer cuando fue la del poste de Córdoba. Es por eso que de repente vemos que no hay arqueros de calidad hoy en día en México. Para mí Julio es un gran portero que todavía a sus 32 años es difícil que ya pueda corregir ese tipo de situaciones. Y la verdad, don Emilio, hablamos mucho de la expulsión de trigos, pero Pumas viene a perder por un error que igual quizás se hubiera dado con 11 futbolistas. No sabemos cómo hubiera sido la reacción de Pumas, evidentemente con 11 futbolistas y no la pudo tener el conjunto del turco Mohamed, pero viene a perder por dos errores. Pues el partido como tal de Pumas ayer a mí no me parece nada malo. Sí, de acuerdo. O sea, Trigo es un joven, hay que entenderlo, pero se equivoca brutalmente. Y Julio González ya a sus 32 años, caray, uno supondría que ese tipo de balones tendría que saber manejar mejor, ¿no? Exactamente. Así también lo considera Raúl Pérez y lo dijo en charla con Gabo Sainz en Misión Fútbol. A lo mejor lo de la liguilla, como bien lo mencionas, pues ya está prácticamente definido. Si falta el juego de vuelta de los 12, de las 12 semifinales, a lo mejor el único que tendría posibilidad pues es el equipo de Pumas, pero también con ese resultado que se llevó, la posibilidad es poca. En la otra serie, pues mínima, ¿no? O nada, no mínima, nada. Ahora, entonces sí, este, valdría la pena comentar alguna otra situación como lo de el no a la Copa Libertadores. Pero bueno, tú dirás, mi querido Gabo, con mucho gusto aquí. Venga, pues lo platicamos. Igual también el señor Raúl Pérez después, justo después de que ya estamos festejando el año, ya el señor Raúl Pérez festeja su cumpleaños. Así que bueno, pues también ahí vamos a andar. No, ¿verdad? ¿El 2, no? ¿Estoy mal o qué? 2 de enero, 2 de enero. Están todos invitados. Eso, perfecto. Ahí vamos a caer en Toluca para que... Para que se amarre la cosa en el recalentado. Bueno, a ver, Raúl, pues no sé de veras por dónde empezar. Vamos a empezar por la liguilla, creo yo. El día de ayer Tigres pone un pie, así me lo puso el productor aquí, pone un pie en la final de la Liga MX. ¿Tiene un pie ya Tigres? Sí, hasta más. No está del todo porque, bueno, no es lo mismo haber ganado por 5 que por 1, nada más. Pero juega en casa. Yo creo que ayer mismo, aunque el partido estuvo muy disfrutado, jugando en CEU, superó a Pumas. Es mejor equipo, tiene mejor plantel. Está muy bien dirigido. Bueno, yo lo veo ya con un pie y un poco más. Si hablamos de porcentaje, yo ya lo veo con un 70% dentro de la gran final. No se descarta alguna sorpresa. Lo que tiene Pumas de ADN es esa mística, esa pelea, esa garra, y tiene un gran director técnico como es Tony Mohamed. Pero de plantel a plantel, de lo que vimos ayer o lo que a mí me pareció, Gabo, yo sí lo veo así ya casi definido para Tigres. Casi definido. A ver, ahora, en la situación, digo, qué mala suerte por parte del arquero de Pumas, González, para mí, colabora en la anotación. O sea, llega la pelota, la termina pegando, y tuvo como por lo menos cuatro desviadas importantes, pero, bueno, así es el tema de los porteros. Y por el otro lado, bueno, Nahuel, todavía en la última, incluso salvó su equipo del posible empate. Creo que si es que juega Guiñague en la vuelta, bueno, Tigres prácticamente puede amarrar eso. Entonces, ya no le damos opciones. Digo, no, que no le demos opciones, pero, a ver, es complicado ganar en el universitario y es más complicado ganar por dos goles. Sí, y que ya no te hagan. Exacto. Con ese plantel, imagínate, no está nada fácil, ¿no? No se puede descartar nada. En el fútbol nunca puedes descartar nada y es un juego que sí sigue llamando la atención porque Pumas se va a volcar y va a buscar hacer esa remontada que sería espectacular, pero sí ya se sienta uno, se va a sentar uno a ver el juego con la idea de que vamos a ver si por ahí Pumas logra meterse y disfrutar de un gran espectáculo, pero se ve muy difícil. Yo sí veo que Tigres la tiene ya muy cerca. No se deben confiar. Los únicos que no deben pensar eso son los futbolistas y el entrenador de Tigres. Completamente. Tienen que pensar que no tienen nada todavía y jugar al 100% concentrados y metidos para poder ratificar esa victoria parcial que llevan. Pero si lo vemos desde acá afuera, pues sí, yo lo veo muy difícil para Pumas. No lo descarto porque el fútbol es así y pueden darse grandes sorpresas, pero se da una por ahí muy de vez en cuando. Y lo que decías de los guardametas, qué importantes son los guardametas y qué lástima lo de Julio González de gran temporada. Ayer anoche mismo con muy buenas atajadas salvó al equipo y esa pues ya había llegado. Digo, dan ganas de buscar un pretexto que más bien sería un pretexto que no una justificación. Estos balones vuelan mucho y se mueven mucho, lo que quieras, pero ya había llegado, la podía sacar. Y sí, no hay manera. No hay manera. Ahí tuvo que ver y lástima por Julio González que es un arquerazo y bueno, pues ni modo, así es el fútbol. ¿Quién no te dice que para la vuelta pueda pasar alguna cosa de esas raras? Para Enrique Borja, los de Antonio Mohamed no bajarán los brazos y lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera. Sí, pienso lo mismo. Realmente es un partido donde pensaban que podía tener una muy buena oportunidad. Yo creo que dio un buen partido el equipo de Pumas. Hay veces que las cosas no salen. Yo creo que lo que es maravilloso es el gran apoyo que tuvo de la gente. Eso es desde que empezó el partido hasta que terminó, inclusive cuando perdieron. Una gran respuesta de la gente. ¿Cómo no te voy a querer en las tribunas todo el tiempo? Yo creo que fue maravilloso. Lástima por este error que comete este muchacho en el año 63 porque es un motivo de un enojo más que de alguna jugada y va y tira una patada lamentablemente a un compañero y lo tienen que expulsar merecidamente. Pero vamos a ver qué pasa todavía. No hay que decir nada, pero sí, vas a Tigres, vas al Volcán, vas con el equipo campeón, vas con una extraordinaria afición y lógicamente traes la ventaja no solamente del gol sino todavía otra ventaja de que si te empatan todavía sigues pasando a la siguiente línea. Entonces, buen partido, buenas semifinales, sobre todo esta y bueno, vamos a ver, todavía no se acaba, vamos a ver qué más puede hacer Pumas, pero si sale el equipo de Tigres va a ser un digno representante para poder enfrentarse también con, vamos a ver si, aunque sea con 5-0 la América ya sea del adelante, pero también hay que jugar todos los partidos hasta el último, no puede, faltan dos juegos allá. Sí, de acuerdo y respecto a este tema que siempre menciona Toñito, la frase de los futbolistas, los partidos hay que jugarlos, pero es una realidad, ¿no? ¿Cómo estaría el panorama para el partido de vuelta que pues ya las estadísticas se han mencionado, favorecen mucho a Tigres, el momento de Tigres, tal vez la presencia de Guignac, ¿podría Pumas ya estarse despidiendo o será un equipo que realmente sí dará batalla para el partido de vuelta? ¿Sabes qué, Narinca? Yo he aprendido en el fútbol y después de jugador y de directivo y aparte como aficionado y ahora en los medios que tú nunca puedes dar un dado por hecho nada. Claro. Hay en un momento bajas de juego, hay circunstancias que pasan, a veces dicen no es posible que puedan hacerlo y sin embargo a veces que lo hacen de marcadores impresionantes y los han volvido a voltear. Yo creo que tú tienes que salir a jugar como si fuera ese partido ese que lo tienes que ganar, así tiene que salir Pumas a ganar ese partido, una lesión, un castigo, una expulsión o dos distintas jugadas, aciertos que tú tengas y circunstancias. O sea, hay muchas cosas y muchos imponderados en el fútbol que tú tienes que contemplar cuando estás jugando y eso es lo que está pensando principalmente Siboldi, apoyado lógicamente por esa directiva que también tiene muy buena con esas gentes que valen la pena también que apoyen y con la gente de universidad que también han estado haciendo un magnífico papel la parte de directivos, nuevo rector, nuevo presidente de equipo y bueno, pero con la misma mentalidad ahora con el turco y yo creo que van a salir, tienen equipo para dar batería, dar batalla para poder, ayer tuvieron oportunidad si tú lo dijiste Toño, que Nahuel fue una pieza muy importante, quiere decir que sí tuvieron oportunidades Pumas de hacerlo, entonces, pues por qué no, yo creo que la esperanza nunca se va a perder en ningún caso, creo que en el caso de América por el marcador tan abultado que fue de cinco goles es difícil pensar ahorita con San Luis, pero con Pumas claro que sí, siempre hay una posibilidad aunque se vea lejana, pero siempre la hay. Oiga Don Enrique, históricamente siempre se ha hablado de que a Pumas le inculcan desde fuerzas básicas pues esa garra y que es una característica fundamental para ser futbolista de Pumas, el que no tenga garra y espíritu no puede jugar en Pumas, el caso reciente el chino Huerta que nos ganó por toda la intensidad que le mete, todo futbolista de Pumas tiene que tener esto como principal arma, más allá de que existía bueno o malo que a su punto y aparte porque hasta Diogo nos ganó así a la afición de Pumas con su entrega y todo. A usted, pero eso siempre ha sido como una creencia desde que yo estaba pequeñuelo, usted ya estuvo ahí desde chavito, si es cierto que hay como esa regla de futbolista de Pumas de que le inculcan, tú no das un segundo por perdido, así estés 10-0, tú sales y te la partes por la gente, ¿así es? Mira, yo no estuve en las fuerzas básicas de Pumas porque yo llego prácticamente un año y medio después de que el equipo sube a primera división, pero desde que llegué sí te inculcan y eso porque es una cosa inherente no solamente al equipo que era de fútbol que estaba subiendo sino a todo lo que era la hermandad Pumas de fútbol americano pero también lo que es la universidad pues tú imagínate es por mi raza hablará el espíritu o sea, ya lo viene dentro de esas palabras ya inherentes a eso entonces sí la garra, el espíritu, la entrega, la dinámica eso es parte que te pertenece como ser humano y eso es lo que de alguna forma te pones como base como presencia a Pumas siempre lo ha sido por eso yo decía que cuando Chino Huerta llegó al equipo al equipo de los Pumas yo decía que bueno que un muchacho como este traiga todo lo que es las características principales que te inculcan en Pumas y lo demostró a mí lástima que ahora y tiene toda la razón en multarlo y todo pero el letrero que sacó es cierto rehecho en los Pumas es la verdad y entonces pues lógicamente tiene todas las características de un jugador con esas características Pumas las hay en otros equipos pero en Pumas es una es una característica que sí te inculcan desde que tú quieres ser jugador de Pumas estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos TUDN Radio también en podcast vivimos tu pasión México y Estados Unidos quieren el Mundial Femenil de 2027 el TRIM y Team USA ya conocen a sus rivales para la Copa América 2024 los clubes mexicanos se quedan sin Copa Libertadores este sábado se juega la MLS Cup Carlos Vela termina contrato con Los Ángeles EPSI que podría negociar nos cuenta Max Andalón en contacto deportivo la Federación Mexicana de Fútbol y la US Soccer hicieron oficial la candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de la FIFA Femenil 2027 en lo que potencialmente puede ser el segundo magno torneo organizado por ambos países tanto México como Estados Unidos junto a Canadá serían sede del Mundial de FIFA en 2026 por lo que podrían recibir su equivalente en la rama femenil al año siguiente en caso de aprobarse la propuesta por el organismo rector del fútbol por medio de un comunicado de la US Soccer se reveló que la candidatura pretende elevar el fútbol femenil a nuevas alturas además de aspirar a realizar el mayor evento en la historia de esta rama entre los objetivos según se explica en el referido comunicado es que la organización pretende que haya partidos en canchas de primer nivel y con boletos agotados además se enfatizó en el hecho de que ya existe infraestructura en ambos países para albergar el certamen y que se pueden aprovechar sobre todo después de la realización del Mundial de la FIFA en 2026 así la información en tema de la Copa del Mundo Femenil pero otro magno evento que tendrá justamente lugar en los Estados Unidos la Copa América del 2024 ya tiene a los grupos definidos en lo que será una edición especial a celebrarse en Estados Unidos con todos los equipos de Conmebol y seis escuadras de la CONCACAF para eso hacemos enlace con Horacio Joffre que nos tiene todos todos los detalles al respecto ¿qué tal Horacio? como siempre un placer tenerte en contacto deportivo que es lo que cuenta el sorteo de la Copa América hola Max qué gusto saludarte un placer estar nuevamente contigo bueno un sorteo de la Copa América aquí en Miami que bueno un poco dificultoso fue en el final porque hubo ciertos cambios pero bueno son cosas que suceden a veces en este tipo de cosas esta Copa América que va a arrancar el 20 de junio del año próximo y terminará el 14 de julio arrancando en el domo Mercedes Benz en Atlanta y cerrando aquí en Miami precisamente en el estadio Hard Rock los grupos los repasamos simplemente los repasamos aunque ya todo el mundo debe estar muy enterado de cómo quedaron Argentina Perú Chile y el ganador de Trinidad y Canadá están en el A en el grupo B México Ecuador Venezuela y Jamaica en el grupo C Estados Unidos Uruguay Panamá y Bolivia y finalmente en el grupo D Brasil Colombia Paraguay y el ganador entre Honduras y Costa Rica el sorteo fue muy colorido hubo ausencias hubo algunas ausencias el caso de Marcelo Bielsa que nos tuvo el técnico de Uruguay es uno de los que no fue pero después en lo que fue la alfombra roja grandes personajes pasaron por ahí pasó Scaloni aclarando que él está estaba ahí en el sorteo así que dando por tierra algunas versiones que daban que él ya había renunciado a la selección eso todavía está por verse la selección argentina seguramente Scaloni va a tener como va a ser seguramente el técnico en la Copa América también habló Víctor Montagliani el hombre que preside la CONCACAF dando también como descartada la posibilidad de que México juegue la Copa Libertadores del año próximo lo escuchamos estamos trabajando junto con la confederación para tener una otra competición pero al nivel de los liberadores tenemos una solicitud para México para jugar en esto hablamos con la FIFA regresamos un papel al México dice que fui negado no fui autorizado la FIFA la FIFA no autorizó no también la CONCACAF no autorizó porque nosotros tenemos la competición oficial la nuestra no fui autorizado porque tenemos la nuestra que es el camino para el mundial de FIFA o sea queda completamente descartada la posibilidad ahí estaba Vitorio como le dijo Gianni Infantino aclarando esta situación de una Copa Libertadores donde podían participar equipos mexicanos ya se da por tierra que no que no van a participar así que ya está todo dicho para este sorteo reitero muy colorido muchos técnicos muchos presidentes muchos directivos estuvo muy bueno el sorteo más allá de ese error que hubo en el final que hubo que cambiar a Bolivia a Jamaica que hubo que cambiarlos de grupo porque no no coincidían con lo que tenía que ser realmente siempre decimos lo mismo ¿no? hay que prestarle atención a las últimas cuatro bolillas en este tipo de sorteos porque ahí es donde tienen que estar los cambios los muchachos se distrajeron y bueno prácticamente luego del sorteo se tuvo que arreglar así que bueno Max eso ha sido todo por hoy un gusto estar contigo nuevamente y estamos a tus órdenes chau gracias hablando ya de un torneo importante que se está a punto de definir dentro de Norteamérica la Major League Soccer está justamente a punto de llegar a la MLS Cup Carlos Vela volvió a ser cuestionado sobre su futuro con el LAFC y aseguró que el final de su carrera está cada vez más cerca al dar un posible salto para su retiro el mexicano habló en conferencia de prensa de cara a la MLS Cup entre LAFC y Columbus Crew en donde comentó el deseo del bicampeonato de la Liga de los Estados Unidos palabras de Carlitos Vela el fútbol es así la vida es así tengo contrato esta temporada luego no no hay nada todavía no estoy diciendo que no voy a seguir ni que sigo a seguir porque no lo sé a día de hoy sé que terminando la final termino mi vínculo con el club pero seguramente tendremos conversaciones y veremos si si podemos seguir si las dos vamos hacia el mismo camino los dos queremos seguir juntos y se tomará la mejor decisión al final esto es así si funciona aquí pues yo encantado de seguir en mi casa en Los Ángeles disfrutando y si no se buscará una buena oportunidad para mí y para mi familia y buscaremos lo poco que me queda de fútbol seguirlo disfrutando que al final ya después de tantos años no estoy aquí para irme a sufrir o a buscar a cualquier lugar en el mundo al final quiero decidir lo mejor para mí para mi familia y donde pueda disfrutar que puede ser un año más o dos no lo sé cuánto sea pero pero disfrutándolo y y aprovechando porque al final ya ves muy cerquita el final de la carrera y ya no estoy para tonterías de estar ahí peleándome o viendo un poco más un poco menos al final tengo las cosas claras sé lo que quiero y si funciona bien si no pues habrá otro lugar donde funcione En el vestidor Tate Gómez Luna y Jorge Rubio recuerdan la pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao a 11 años de distancia y también este 8 de diciembre ya cambiando para más información pues estamos recordando hace 12 años hace 11 años fue un 8 de diciembre del 2012 cuando tuvimos la cuarta pelea de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez el dinamita que quitando a Julio César Chávez a título personal es el segundo máximo boxeador en la historia de México pero bueno eso ya es a título personal se habían enfrentado ya en cuatro ocasiones la primera fue el 8 de mayo del 2004 imagínate esa rivalidad Jorge amigos del 2004 al 2012 sensacional la primera pues fue en esa fecha en esa ocasión el mexicano cayó a la lona tres veces y los jueces dieron un empate mayoritario la segunda vez fue el 15 de marzo del 2008 la revancha cayó cuatro años después y Márquez visitó el suelo nuevamente tuvo una gran actuación pero las tarjetas de los jueces dieron para Pacman por decisión dividida esa fue la polémica que todo el mundo vimos allá un empate tan siquiera un empate un empate y el 12 de noviembre se encontraron por tercera vez el dinamita fue superior a Pacquiao pero los jueces no vieron lo mismo que la mayoría del público y le dieron la victoria por decisión la más polémica mayoritaria la más polémica esa tal vez esa y la segunda fue una gran pelea yo creo que si antes de la cuarta si Juan Manuel Márquez debió haber ganado por lo menos una y la cuarta pelea cuando llegó sensacional el 8 de diciembre de 2012 ya 11 años hace 11 años ahora para no dejar dudas Márquez entregó un espectacular knockout en el sexto asalto a Pacquiao y el filipino quedó inconsciente en la lona y en algunos momentos se temió lo peor incluso pero afortunadamente por supuesto no ocurrió bueno Iñaki Arzate nos presenta este recuerdo como de película de una pelea inolvidable para Juan Manuel Márquez enfrentando a Manny Pacquiao han sido tres guerras esta puede ser mayor yo creo que él él quiere dejar claro que según ha ganado las tres peleas y yo quiero dejar claro que yo he ganado las tres peleas esto hace que esta cuarta pelea sea una guerra sea una guerra aunque ya nos conocemos bien eso lo hace más importante y más difícil Sábado 8 de diciembre de 2012 EPI en Grand Garden Arena de Las Vegas epicentro del cuarto capítulo de la rivalidad de la década escarceos que denotaban el mutuo conocimiento originando que la estrategia fungiera como la principal herramienta concepto que tuvo efecto cuando el mexicano en el tercer asalto mandó a la lona al filipino quinto rollo Manny Pacquiao emparejó el panorama haciendo que Márquez tocara el entablado Ecuador del intercambio de metralla misma que tenía en el pico las emociones y los decibeles de una afición en el último segundo cimbró el MVM Grand con la caída del filipino un golpe de Manny Pacquiao también es peligroso es por eso que manejamos las cosas con calma y sabíamos de que de alguna manera si lo volvíamos a conectar se podría la lona 6 millones de dólares la ganancia para Juan Manuel Márquez mientras Pacquiao a pesar de la derrota había asegurado 26 millones de billetes increíble increíble gracias Iñaki Arzate por este este recuerdo hace 11 años del knockout impresionante de Juan Manuel Márquez es de de esos momentos en la historia que uno piensa dónde estaba dónde estaba cuando cayó el knockout de Juan Manuel Márquez y es que antes también lo manda la lona o sea manda la lona a Juan Manuel Márquez a Pacquiao y Pacquiao pero también Pacquiao le estaba entrando y le estaba dándonos a Juan Manuel Márquez que de milagro pues lo resistió gran pelea eso era boxeo bajadores de esos que ya no hay en el boxeo actual ¿no? Sigue la incertidumbre por el futuro del japonés Shohei Yotani en Grandes Ligas como nos platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante vamos a buscar Betico ahora mismo vámonos para que no nos pase lo del otro día porque el otro día nos estaba explotando en la cara la bomba de Juan Soto ¿no? lo de Juan Soto no hay nada por eso hay que meterse y actualizar todo el tiempo cada minuto vámonos con el amigo John Paul Morosi Morosi es buen amigo nuestro he estado he estado acá en este programa y todo en ocasiones anteriores lo último que publicó el amigo Morosi hace ya una hora Fuentes Shohei Yotani está de camino a Toronto hoy un representante de su agencia no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó sobre los planes de viaje de Otani a estas horas Otani no tiene ningún acuerdo firmado con ningún equipo ojo Beto porque hay algo también importante también el propio John Paul Morosi hacía una aclaración hoy al mediodía con respecto a esta situación decía sobre Shohei Yotani recuerde que el examen físico será extenso para un contrato récord incluso si Otani hace su elección en las próximas 24 horas como se espera es posible que el acuerdo no se finalice hasta dentro de varios días debido al proceso de revisión médica el tema del examen físico que recordarán todos parecía algo de rutina Beto algo de menor importancia pero el año pasado Carlos Correa nos demostró que hay que revisar a los atletas porque fueron dos equipos los que lo firmaron y entre ellos los gigantes los Mets los gigantes lo firmaron lo soltaron por el tema del examen físico dicen los Mets de Nueva York tráemelo para acá Steve Cohen dijo para acá tráiganlo para acá y cuando vieron dijeron ah caray no no aquí tampoco y bueno terminó finalmente con los mellizos de Minnesota donde había estado las últimas campañas a ese brazo hay que hacerle muchas pero muchas pruebas estamos hablando de dos cirugías Tommy John no una dos y la realidad es la siguiente Quiñones hoy eso ha avanzado muchísimo las cirugías Tommy John antes cuando tú escuchabas no tiene que pasar por el quirófano por el cuarto de operaciones inmediatamente entonces le queda poco en su carrera pero eso ha mejorado pero en el caso de Otani no deja de ser preocupante que no es una cirugía son dos cirugías pero bueno aquí ayer estábamos jugando con lo de los Yankees de Nueva York y lo de Juan Soto y hablábamos del trío de Juan Soto de Aaron George de Giancarlo Stanton y formamos hasta un cuarteto cuando incluíamos a Anthony Rizzo pero visualizando y de acuerdo a cómo van las cosas Quiñones y ya poniendo a Otani en Toronto con los azulejos donde todo parece indicar que ahí va a finalizar a ver va a estar con Vladimir Guerrero Jr. te imaginas una alineación es una alineación muy buena con George Springer con Bobby Chet Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani fíjate que clase de cuarteto ese o si hacemos un trío a ver el trío lo podemos conformar con Bobby Chet Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani y te pregunto Quiñones usted que es un hombre que no se guarda nada de pelo en pecho y que todo lo dice cuando se le pregunta y se le pone ahí contra la pared si tuvieras que seleccionar uno de estos dos tríos a ver Bobby Chet Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani o Aaron George Juan Soto y Giancarlo Stanton o te pongo al otro trío fíjate te voy a poner tres tríos Ronald Acuña Jr. el MVP Matt Olson líderes honores e impulsadas en la campaña y Austin Riley sería la otra la otra pieza para el trío de Atlanta de esos tres tríos ¿cuál para usted Quiñones es más sólido? se ve fuerte se ve fuerte y fíjate yo te diría y fíjate lo que te voy a decir yo te diría que el de los bravos de Atlanta con Ronald Acuña Matt Olson y Austin Riley me gusta ese trío me gusta ese trío el de los yankees para que después no me estén acusando acá de yanquista y todos esos rumores rumores que usted lanza en este programa lo acabas de decir claramente usted se va con ese trío para que no lo acusen de lo que realmente es no no pero está fuerte ese trío sí o no a ver tienes al líder de honrones y líderes impulsadas de la pasada campaña a Matt Olson tienes al MVP a Ronald Acuña el único de un 70-40 en la historia del béisbol de las grandes ligas y un Austin Riley que es tremendo pelotero cuidado no tremendo tremendo yo me quedo con ese trío de los brazos de Atlanta yo me quedo con ese Ronald Acuña Austin Riley y Matt Olson pero oye es para pensar Vladimir Guerrero Jr Bobby Chet y Shohei O'Dan y Quiñones y también el de los yankees ese con Aaron Judge Giancarlo Stanton y Juan Soto bueno ya ahí está la pregunta sobre la mesa para los amigos señoras y señores ladies and gentlemen hoy que es viernes The Happy Hour y viernes donde estamos monitoreando estamos monitoreando el destino de Shohei O'Dan y cuál de esos tres tríos es más potente es mejor el de los bravos de Atlanta con Austin Riley Ronald Acuña y Matt Olson el de los doyos de Los Ángeles para terminar lo hacemos con locura Octavio Rivero Darín Catalavera y Jorge Rubio nos presentan datos de la Copa América 2024 es cumpleaños de Goff Hortz Philip Rivers y Raheem Sterling un día como hoy se presentan las reglas del fútbol Chicago gana el campeonato de la NFL y Márquez noquea Pac-Man costó de la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso el dato random bendito Dios y disfrute porque una vez a la semana usted se puede librar del par de ruquillos que vienen diario a dar los datos random ¿qué le pasa chamaco revoltoso hable como Don Peter ángeles la Copa América de 2024 será la edición 48 de este torneo y es la más antigua del mundo en activo ya que la Home Championship de los países británicos se dejó de disputar en los 80 se jugará el 20 de junio del 20 de junio al 14 de julio en 14 ciudades de los Estados Unidos la inauguración será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia y la disputarán los equipos de Argentina y el ganador del repechaje de CONCACAF entre Canadá y Trinidad y Tobago y en chamacos estos México debutará el 22 de junio en Houston enfrentando a Jamaica su segundo partido será el 26 de junio en Los Ángeles y el tercero será el 30 de junio el día de mi cumpleaños en Phoenix ante Ecuador por si traían pendiente anótenle en la primera ronda los partidos más llamativos son el Chile contra Argentina el 25 de junio en Nueva York el Estados Unidos contra Uruguay y el 1 de julio en Kansas el Brasil contra Colombia el 2 de julio en Santa Clara California ahí creo que lo leí mal bueno ni modo hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos en 1941 nace en Ashton Inglaterra el ex delantero Geoff Hurst delantero que brilló en el West Ham United con quien ganó la FA Cup en 1961 en 1964 en 1966 fue campeón del mundo con Inglaterra anotando tres goles en la final siendo el primer jugador en marcar un triplete en una final mundial en 1981 nace en Decatur, Alabama el ex quarterback de los padres de San Diego Philip Rivers ah sí pasador de la NFL Franky Rivers fue llamado 8 veces al Pro Bowl se retiró el año pasado con 63 mil 440 yardas por aire y 420 pases de touchdown Rivers o Raiders o Raiders en 1994 en 1994 nace en Kingston Jamaica el jugador del Chelsea Raheem Sterling surgido del Liverpool ya pasó por el Manchester City y actualmente está al sur de Londres con el Chelsea 4 veces campeón de la Premier League con el City subcampeón de la Euro con Inglaterra y en 1943 nace en Melbourne Florida el rey lagarto Jim Morrison vocalista de The Doors y uno de los mejores cantantes de rock en la historia falleció a los 27 años en París el club de los 27 aunque las causas siguen sin esclarecerse pues bueno está en ese fatídico grupo y aquí escuchamos Love Her Madly no pero dilo como si como estación de radio de los 80 con las puertas y vamos a ir a la pausa y aquí escuchamos amo su maldad o su enojo no sé qué amo de las puertas pausa tal día como hoy en 1863 el primer secretario general de la FA Ebenezer Cobb Morley presenta en la asamblea general las 18 reglas del fútbol moderno con lo que se inicia la práctica de este deporte como lo conocemos actualmente así que hoy es cumpleaños del fútbol y su padre el señor Morley en 1940 se transmite por primera vez a nivel nacional el partido por el campeonato de la NFL los Chicago Bears derrotan a los Washington Redskins por 73 a 0 en lo que es también la peor paliza en la historia de las finales de la NFL no la pongas nerviosa Rubio no la pongas nerviosa ¿qué te digo? el 8 de diciembre del 2012 Dios guarde la fecha en el MDM de Las Vegas Juan Manuel Márquez noqueaba en el sexto round al devorador de mexicanos Manny Pacquiao en el cierre de una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo se me descargó la computadora ¿alguien me ayudó? ¿por qué? ándele por hacer el magosito ándele en 1980 muere John Lennon uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad oye qué mal momento ese ¿no? un lunes salió de su apartamento en el edificio Dakota en la ciudad de Nueva York firmó algunos autógrafos entre ellos al que más tarde al regresar a su casa se convertiría en su asesino Mark David Chapman caray caray uno de los grandes de la música saludos de Gabriela Ramos no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euphoria suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euphoria y otras aplicaciones